muy buenas chavales que tal bienvenido a nuevo al canal bueno hoy traigo un vídeo digamos de presentación e introducción vale a como podéis ver el título del vídeo vamos a crear un mod vale vamos a hacer un mod para desde cero digamos desde cero vale y lo vamos a llevar a la página oficial vale vamos ahí vamos a ver cómo se hace un mod paso a paso y el proceso tanto el proceso de hacerlo como de llevarlo a la página oficial vale mandarse lo harían el proceso de revisión y todo lo que conlleva esto vale no me voy a complicar mucho vamos a hacer una cosa sencillita que lo hay va hay bastante ya en lo que es en el juego pero para lo que es lo veáis vale todo el proceso vamos a hacer una cosa sencillita porque si no seguiría sería un tutorial muy largo y tampoco quiero eso vamos a hacer un tutorial partido yo creo que se puede hacer en unos seis capítulos más o menos 67 capítulos yo creo que se puede más o menos hacer vale si no me largo mucho y bueno eso vale vamos a ver primero de todo los programas vale los programas esenciales que necesitamos tener para hacer el mod editarlo vale crear las capturas de pantalla de los stores la captura de tienda todo vale para editar de xml lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de enviar a mod cut el mod y y poco más vale básicamente es este laberinto que tenemos los modelos los que nos hacemos llamar model para llevar un mod a la mod hub vale primero de todo hay que tener básicamente imprescindible un programa de descomprimir archivos vale en zip yo uso en el 7 fit manager vale luego tenemos que tener un editor de de fotos vale de de captura yo tengo el paint.net que es el más básico y si va bastante bien gian recomienda photoshop o su defecto pay.net si no sabe gustar photoshop pay.net va bastante bien después pues este programita el w tc tv vale este te sirve para para ver en qué como está guardado la 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 textura del mod textura del objeto que tengamos de lo que sea vale en qué archivo no sé explicarlo con sé lo que es pero no sé decirlo con las palabras existan de xt1 bueno el que sepa sabe lo que digo de xt1 de xt5 que de qué forma está guardado el archivo dds que son las texturas después tenemos tener a la hora de revisar mandar antes de mandar el mod tenemos que tener este programa vale el test runner que es el que nos ha facilitado ya a los modders para de alguna manera facilitar el trabajo a ello a cortar el trabajo de lo que es en revisión de mod y también para facilitarnos a nosotros porque así nos enviamos un mod con muchos errores ya directamente cuando nosotros enviamos un mod tiene muy poco errores puede tener muy poco vale no puede tener más errores de en juego que creo que es el mod en sí antes de iniciar la partida por supuesto el gian editor es importantísimo es el más importante de todo y poco más poco más también tenemos que tener en cuenta hay también por ahí un programita vale que es para hacer las actores a lo que es la las imágenes en que nos saldrán después en la tienda del mod lo hace automáticamente vale introduciendo sólo el lo que es lo que es el zip en el en ese programa y automáticamente te hace las capturas llevando primero unos parámetros que tú primero le pondrás al programa vale ya dependiendo de él lo que es él el ángulo que tú quieras darle a la foto y la altura en la distancia de lo lejos que se vea lo cerca vale todo esto te lo hace automáticamente programa bajo unos parámetros que anteriormente se lo dará vale tú vale estos programas bueno dejaré un enlace amiga vale con los programitas esto el testrunner lo podemos encontrar en la página oficial vale modhud vale en lo que es él el testrunner lo tenemos por ejemplo aquí en el en el mod este de pdf este que tenemos de donde nos indica del paso a paso de lo que es llevar un mod a la página oficial tanto para pc como para consola aquí tenemos el primer apartado vale tenemos un enlace al foro vale forum jansson fuárez puntocom vale lo abrimos directamente esto nos lleva al foro donde se habla del testrunner y aquí tenemos el enlace a la última versión vale testrunner 0.6.2 está la última versión compatible con el gian editor 8.2.2 vale y la versión última de 1.7 del farming civil ether9 vale básicamente lo que nos habla el en este pdf vale es lo esencial vale los pasos esenciales y lo que hay que saber principalmente para llevar un modo a moskut vale nos vale todo el primer paso es crear el modo vale pasar el testrunner vale una vez que lo tenga todo hecho le pasa el testrunner tiene cero errores el testrunner te sale si ha pasado o no ha pasado la prueba vale o te ponga que ha pasado la prueba se lo envías a testing a pending vale lo tú lo envías en todo el proceso de enviarlo y te lo pondrás en pendiente de revisión vale y después pues ellos lo chequearán con el mismo testrunner el testrunner este que tienen ellos pero más avanzado que el nuestro seguramente si pasa pues se pondrá en testing consola vale si pasa el primer el primer el primer chequeo se podrá en testing pc vale entonces ahí harán el ingame test el test de en el juego si pasa pues ya estará preparado para 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 salir en pc si el mod tiene los requerimientos básicos que ellos piden para consola en automáticamente iniciarán el test de consola vale en caso de que pase pues del tirón para dentro como eso no es muy raramente pase pues la primera en el primer de esto es decir tiene fallos graves antes del primer del primer chequeo en juego te lo enviarán a revisión vale file pues primera revisión donde tú ya empezará a mirar a los los fallos que ellos te dicen lo solucionará y de nuevo le pasará el test runner vale que es el test tool y de nuevo lo enviarás otra vez a pending vale así hasta que el modo sea sea publicado vale te lo acepten para consola o si es solo para pc para pc básicamente eso por ejemplo que nos indican que para un mod sea top en sección vale los mod tienen que usar las nuevas texturas que hay implementadas para fs 19 de alta resolución vale o que el mod introduzca sea algo nuevo en cuanto a la jugabilidad en el juego en el juego vale o algo diferente vale algo nuevo vale algo nuevo algo diferente que sea que la jugabilidad sea es un avance por ejemplo decirlo de alguna manera vale algo nuevo y bueno aquí nos indican pues el paso a paso lo que ellos examinan vale y lo que determinación de si es falla o no falla vale tratado un inglés es fácil de más o menos se entiende todo vale y básicamente es esto vale es muy fácil a llevar un modo a mod hud es muy fácil sólo hay que entender un poco sobre todo ya y después bueno cualquier programa del pain punto nero entiende cualquiera vale el test runner no tiene que saber nada eso se sabe eso se va solo vale y bueno básicamente tienes que registrarte la página oficial vale sólo tienes que meter tu correo no te piden nada más vale y una vez que esté registrado voy a te saldrá esta página donde no tendrá el mod vale y a partir de ahí potesía dará la opción de añadir nuevo y a partir de ahí cargarás tu mod lo que te pida y así sucesivamente vale después tenemos esta página gdng software puntocom vale donde también tienes que registrarte lo mismo tu email y poco más y tenemos la opción de download vale el apartado y aquí donde nos tendremos que descargar el día en editor la última versión que es la 2.8 punto 2.2 64 bits y vale más abajo tenemos a ver dónde si lo veo el el módico vale efe y una vez efe farming simulator 19 y contemplate éste en la plantilla para él la el icono del mod para el que nos saldrá en la página de descarga el icono que se ha dedicado en la página de carga pues éste es lo que es el la plantilla donde nosotros tendremos que poner la foto de nuestro modo vale la que nosotros dirijamos importante el mod no podrá llevar en lo que es el icono que tendremos ese sería el icon vale motico no podrá llevar el nombre de nuestro nuestro el nombre de lo que sea vale de nuestro equipo de mod no podrá llevar ningún nombre ni por supuesto una página web nada solo el solo que es la foto vale lo que es la imagen de nuestro modo lo que representa lo que nosotros tenemos que hacer la imagen más acorde a nuestro modo para que llame la atención y que represente lo que estamos ofreciendo y después poco más para cargarla el de hecho es necesario mínimo son dos capturas la que hay que subir vale está desde el chamber o pc la que tengo aquí sólo teniendo capturas como mínimo son las que nos muestran dentro del juego en la página oficial si entramos en la página oficial en un mod veremos que algunos tienen dos por ejemplo otro tiene más de dos vale este por ejemplo tiene dos nos ha complicado la vida vale hay otros que tienen más de dos estos son de todos del día todo van a tener donde se tiene tres mes dentro juego sólo te van a salir siempre las dos primeras vale la primera y la segunda después de la si cargas más es cosa tuya al máximo son cinco creo pues ya sólo aparecerán las restantes sólo aparecerán en la página vale hoy en la ficción bueno y ya pues ya sabéis más o menos el que está interesado en este tipo de cosas bien sabéis más o menos cómo funciona vale si no nosotros ahora cuando en el segundo capítulo cuando ya empecemos cuando ya empieza a hacer el mod a crearlo editarlo iré poco a poco iremos más o menos diciendo para qué va a llegar la cosa pero lo principal si vamos a hacer un mapa que no va a ser el caso vale terrain para el terreno evitar pintar lo que es la textura de suelo esto es para para hacer las colisiones del mapa incluidos y son también y el foliaje vale esto es para pintar los terrenos pintar la hierba todo lo que es el foliaje del mapa y después por los objetos pues fácil clicamos vale y podemos ir colocando objetos de gramos atajas y atajos vale que control b y pulsar el rato donde quieras poner el objeto vale después control de que para duplicar y de las por ejemplo control de control b duplicas y automáticamente lo pone donde tú quieras vale control d y control b después control v para pegar vale control c para copiar hay muchísimos atajos y bueno eso básicamente es lo más lo más básico de todo y mucha gente lo sabéis vale y bueno poco más vale el modo lo voy a crear no lo voy a crear dentro de mi modo de mi mapa de prueba vale dentro de ese mapa vamos a ir creando el mod es un placeable vamos a hacer un colocable y nada más vale un poco más de que hay que decir y bueno sin seguridad algo por los ya lo comentaré en el segundo capítulo mientras vemos y mientras vamos creando el modo vale así que nada señores pero si os gusta este tutorial darle like al canal vale suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo va en el segundo capítulo así que nada un saludite y hasta otras señores